¡Hola a todos! ¿Cómo están mi gente? Espero que estén todos muy bien. Hoy no quiero enseñar mi cara porque la verdad me acabo de despertar hace como que 30 minutos, 20, 25 minutos, pero este video va a ser básicamente un video cocinando, así es mi gente cocinando unas deliciosas enchiladas verdes, que deliciosas aún no sé verdad porque las voy a preparar yo, pero voy a usar la receta de, ya se la saben, de mi jefa del canal Angie Chris Javi, se lo voy a dejar aquí. Así que pues anoche me puse a ver su video, dije voy a prepararme para el video de hoy y vi su receta y pues vamos a ocupar aproximadamente que serían 20 tomatillos, 20 tomates pequeños, los tomates verdes, en su video ella usó 20, pero eran chiquitos, así que creo que con unos 15 grandes que me encuentro en la Walmart, vamos a hacerla con esos. Luego 6 chiles serranos. 6 chiles serranos. Los vamos a hervir en agua caliente hasta que se ablanden, luego los vamos a licuar junto con un pedacito de cebolla, un ajo y cilantro. Cilantro, cebolla, ajo. Ya que tengamos la salsa toda licuada le echaremos el consomé de pollo. El consomé de pollo. Ya dejamos que hierva la salsa y ya después pues hacer las tortillas, compramos un pollito allá en la Walmart. Pollo, voy a ocupar, pechuga de pollo rostizado que me sobró. Y pues vamos a ver qué tal nos quedan, al final del video haré una pequeña calificación para ver qué tal me salieron las enchiladas a mí. Pues sí, si les gusta el video regálenme su pulgar arriba, una suscripción y compártanlo si es que les interesaría seguir viendo más videos así cocinando, recreando recetas, X o Y cosa. Quédense hasta el final del video, vamos a ir de compras ahorita a comprar unas cosillas que me hacen falta. Ahorita en mi refri chequé y ya tengo la cebolla y tengo los ajos y el aceite y las tortillas, ¿verdad? Entonces nomás me faltan pues los tomatillos, lo que es para la salsa y pues el pollo. Así que acompáñenme, vámonos de compras y nuestra primera parada va a ser la Walmart. Pues aquí nadie me hace publicidad, ¿no? Pero sí les quiero recomendar, me compré esta pila portátil, hace que, hace como, bueno, ya la ordené en el TikTok, que es primera vez que ordeno algo del TikTok. Es una batería Ancler, esta vendría siendo la cajita Series 9 de la marca Ancler. Es una batería portátil que me salió demasiado económica. Me salió como en 15, 16 varos. La ordené, pero eso sí tarda un buen en llegar, tardó como 3, 2 semanas y media, 3 semanas. Déjenme les enseñar esta cosita de aquí. A ver, ven aquí esta cosilla de acá. La pueden desdoblar así. La ponen así. Y ya pues el teléfono lo pueden poner así en vertical, horizontal. Sí, sí, sí aguanta muy buena carga. Se carga con un cargador USB-C. Y pues pueden aquí poner su teléfono si tienen iPhone. O si no, pues no les servirá mucho, ¿verdad? Porque, bueno, si tienen un teléfono que tenga el soporte magnético atrás, pues lo pueden usar bien chido, ¿verdad? Pero pues sí, se los quería mostrar, enseñar por si a alguien le interesa. Si a alguien les interesan los cargadores portátiles, ya ven que el celular, pues, no aguanta todo el día a veces, ¿verdad? Pero pues sí, es algo que me compré, algo que me sirve mucho. Y pues vamos a llevárnoslo de una vez. Por si se nos acaba la pila, porque ahorita mi teléfono no lo cargué del todo. Ahora sí, como les decía, regresamos. Vámonos a la tienda. La primera parada va a ser el Walmart. So let's go. Bueno, ahora sí, ya vámonos en camino para la Walmart. Allá es donde vamos a conseguir, creo que, todo lo que ocupamos. El pollo, para la salsa nada más me falta el cilantro, la hoja santa y los tomatillos y los chiles serranos. Y ya tengo yo en casa las tortillas, el aceite. Igual me faltaría conseguir el consomé de pollo para la salsa. Entonces ahí en la Walmart creo que sería ya el único lugar que iremos para conseguir todo. Yo espero que sí me queden igual a las de mi mamá, porque si no, pues no voy a decepcionar. Más que nada porque me estoy basando mucho en la receta de ella. Pues nada puede mal ir sal, ¿verdad? Nada puede mal ir sal y digo salir mal, perdón. Perdón, es que tengo un amigo que siempre se la pasaba diciendo eso. Nada puede mal ir sal y pues me lo pegó bien cañón, ¿verdad? Pero nada puede salir mal, nada puede salir mal. Todo puede salir perfecto si nos basamos a pie de la letra la receta de Angie, Chris, Javi. Así que pues ya veremos cómo nos sale y pues les grabo cuando llegue a la tienda, ¿verdad? Porque no quiero ir en el teléfono. Gente, pues aquí ya verán, ya llegamos a la Walmart. Así que dejen, nomás me estaciono y compramos lo más rápido que se pueda. Si es que hay o estacionamiento porque esta madre siempre está llena. Ah, huevo, aquí hay uno. Me va su carrito, señora. Ok, ahora sí, vamos. Y fíjense que todavía no se me da eso de andar grabando así en público. Como que todavía me da cosa que la gente me vea con una cámara, ¿verdad? Bueno, mi tía y mi mamá que tienen su canal ya un poco más arriba. Pues ellos como que ya perdieron así el... El, ay, ¿qué van a decir que me ven grabando ahí en público? Pero no, yo todavía no. A mí todavía me da cosilla. Pues vamos adentro, ¿no? Ay, güey. Ya si la gente se me queda viendo, les voy a decir que soy influencer mejor. Listo, pues vamos a conseguir lo que son los tomates, los tomatillos. Así que eso lo encontramos aquí luego, luego, ¿no? Chile serrano. No, jalapeño. Pero yo ocupo chile serrano. ¿Será que sí venden del chile serrano aquí, güey? Pero esos son los tomates, güey. Pero yo ocupo tomatillos. Cabrón, güey, no los hay o no más. Híjole, gente, eso me hace que ya valió mouse. No encuentro los chiles serranos. Yo le vi como 30 vueltas al pasillo y no los hay. Merga, güey, no mames. Bueno, de aquí me voy a llevar lo que sí encontré. Vamos a llevarnos el orégano, que ya lo vi. No, digo, el cilantro, perdón. El cilantro y el queso. Simón. A ver, vamos a ver lo que sí encontré, güey. No, pues ya está, gente. Sí encontré. Al final sí encontré los serranos. Estaban bien escondidos. Pero también encontré el cilantro. Pero ahora sí lo que no encontré fue los tomatillos. Esos creo que no. No los tienen aquí en la Walmart. Así que creo que nos va a tocar ir a otra tienda. Por los tomatillos. Pero creo que aquí sí puedo conseguir ya lo demás, que sería el consomé de pollo. Y ahorita voy a ir a agarrar lo que es el queso. Y Simón, el queso. Y la crema, Simón. No sé si me escucho, pero a ver. Ni pedo. Simón, aquí está el queso fresco, güey. A uno chiquillo. Va a ser este queso. Bueno, ¿a qué me vamos a llevar esta de aquí? Crema mexicana. Se ve chida. Bueno, ya tenemos el queso fresco, la crema, el cilantro y los serranos. Ahora creo que nomás nos faltan los tomatillos, güey. Me quedó bien mal la Walmart. No están aquí. Pero ni pedo. Ahorita vamos a otra tienda y los conseguimos de volada. Así que, ¿será todo? Si no, déjenme, voy a ver el video de mi jefe otra vez. Que a ver si no se me pasa. Les voy a dar una revisión al video. Ya tenemos todo lo que puede conseguir aquí. Los serranos, el cilantro, el queso, la crema y el consomé de pollo. Y pues tortillas ya tenemos en la casa, pero... Nah, en la próxima. Igual ya tengo varias en la casa. Bueno, ahora sí, vámonos a pagar. Y ya después de ahí, a conseguir los tomatillos, que es lo que hacemos. Ahora, gente, ya compramos aquí en el Walmart lo que ocupábamos. Lastimosamente no encontramos los tomatillos, que es lo que se ocupa más. Pero ahorita en una tienda que está aquí luego, luego, ahí yo creo que sí conseguiremos eso. Este, déjenme, les enseño cuánto fue. Fueron como unos, ¿qué? Trece baros, iba. A ver, Simón, fueron trece, veinticinco. Más barato de lo que pensé, de hecho. Pero ya con los tomatillos, ¿qué? Serían unos, ¿unos qué? Unos dieciocho baros. No sé cuánto saldrán veinte tomatillos. Entonces, ya veremos ahorita que vayamos a la siguiente tienda, a la siguiente parada. Así que acompáñanos. Pasamos aquí a la Food Lion a ver si aquí encontramos los tomatillos. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, no, 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 ay, no mames. Ah, qué bárbaro, no hay. Ah, no, sí hay. Ah, perro, miren. A huevo. Déjenlos en, los pongan en una bolsita y debole a estufa, gente. Ya tenemos los tomatillos. Agarré veinte. Igual están bien chiquitos, así que creo que sí vamos a llevarnos los veinte. Así es como dice la receta de mi jefa ahí, ya si pasa algo, pues se le echamos la culpa a ella, ¿no? Pues ya nomás nos faltaba esto y yo ahora sí hacer el check out. Y ahí nos pa'l cantón a cocinar, my friends, cocina. Esta gente, tal y como lo predije, sí fueron como unos diecisiete baros en total de todo. Menos la cebolla, el ajo y todo eso, que hubieran sido como unos veinte baros para las enchiladas. Fueron aquí cuatro dolaritos por veinte tomatillos. Así que, pues ya ahorita, ya tenemos todo lo que ocupamos. Ahora sí, ya vámonos a la casa. Les voy a grabar cuando ya vaya llegando, para no aburrirlos tanto. Ay, gente, esto que están a punto de ver, ya ni siquiera da risa, ya es triste. Este, se me olvidan las cosas, se me olvidan las cosas y no, no sé qué decirles. Ay, ya, la burla que me hagan, pues ya la acepto, ¿no? Pero pues aquí van a darse cuenta de cómo se me puede olvidar las cosas. Así que, ¿qué les puedo decir? Sigamos con el video. Me acaba de caer ahorita el veinte que compré todo menos el pollo. Me faltó el pollo. Ay, el pollo. ¿Será que aquí venden en la full line? Ay, no sé, güey. Pues aquí mero en el full line voy a entrar otra vez. Creo que aquí sí venden los mulos de pollo. Malditas drogas, hacen que no pierda la memoria, güey. Aquí está. Pues vamos a tener que hacerlo. No hacerlo, pero hervirlo. ¿Qué llevamos? A ver. A la bestia. Está bien barato. ¿Con dos? Sí, con uno. Ahí está. No encontré la hierbabuena, pero ya tenemos los tomatillos, el pollo y lo demás. Tengo una buena idea de dónde pueden vender. Así que vamos allá. Ya a la última parada y ya para la casa para empezar a hacer las enchiladas. Que ya me fui de largo con este video, güey. Ay, no más. Ay, pero ¿qué les go? Otra tienda, una tienda mexicana. Y vi el video y ya iba a comprar. Y ahorita hierbabuena, es hierbasanta, hojasanta. Crema. A que diga. Entonces vamos a ver si aquí la tienen. Disculpe, amigo. Tiene hojasanta, perdón. Hojasanta. Hojasanta, de casualidad. ¿Rapto? Antes se va a ir seca. ¿Sí es seca? Ah, ok, ok. Ya está. Ah, listo. ¿Tú uno? Sí, nada más uno. Gracias, amigo. Ya tenemos la hojasanta. Ahorita les grabo, amigos. Ya quedó listo. Ya tenemos todos los ingredientes. Y la tiendita a la que vine yo ahorita está aquí luego, luego a donde vivo. Así que ya ahorita llegamos en unos dos minutos de volada. Ya podemos empezar a preparar las enchiladas. Ahorita nos vemos, ahorita que estemos adentro del cantón. Ya está. Ya llegamos. Hogar, doce hogar. No se ve en el desmadre que traigo. Pues aquí me he estado durmiendo en la sala. El cuarto casi ya no lo ocupo para dormir ya, puesto que aquí me pongo mis películas y me quedó bien jetón. Pero pues ya tenemos todo. Ya tenemos aquí todo lo que compramos. Ahorita se los voy a enseñar ya todo así fuera de las bolsas. Pues ya está. Primero que nada, pues ahorita me puse a escombrar de volada los trastes sucios que había. Y este, la sala más o menos ahí. Tenemos el pollo. Pollo. Que es este, son pechugas de pollo. Esto lo vamos a tener que cocer con agua caliente. Tenemos hoja santa. De hoja santa. Tenemos el cilantro. Cilantro. Los tomatillos. Tomates pequeños. Que me compré unos 20. El consomé de pollo. El consomé. Queso fresco. Queso fresco. Para ponerles ya encima. Crema. Crema. Aquí está. Y los chiles serranos. Chiles serranos. Que son creo unos 6. Simón, son 6. Y aquí de lado tenemos la cebolla. Cebolla. Que me regaló mi mamá. Y lechuga. Lechuga. Para las enchiladas encima. Y ya para finalizar. El ajo. Ajo. Ah, chinga. Las tortillas de maíz. Ahí está. El aceite. Ahí está. Vendré haciendo todos los ingredientes que se ocuparían para preparar las enchiladas verdes. Primero que nada vamos a empezar con esto. Empezar a cocer el pollo porque tarda un poquito. Aquí está agua. A ver si viene la olla de agua caliente. Bueno, no es agua caliente pero ahorita pues la hervimos. No, hay una vez hay que prender esto de aquí. La temperatura. Ahí está. Entre mediana y alta. Yo creo que con esa está bien ahí. Ya nada más ponemos aquí el agüita. Ahí está. Vamos a abrir esto de aquí. Ahí está. Lavar las manos que es lo más importante. Está más limpia una mano que sí está limpia a usar guantes, ¿no? Entonces vamos a lavar el pollizo. Poner más agüita. Yo creo que con una pechuga de pollo sí la hacemos. Creo que nada más con una. Ahí está. Ya esta de aquí la vamos a guardar para otra ocasión. Ahí está. Para que esto salga bien vamos a echarle sal. La salecita. Esto ya es muy aparte. Esto ya no lo estoy siguiendo yo de la receta. Esto ya lo estoy haciendo yo a lo que pienso que debe de ser. Uf, esto huele bien perro. Vamos a echarle una cucharadita nada más de esto. Más o menos así. Ahí está. Ahí está. Eso debería ser lo suficiente para que se nos cosa bien el pollo. Vamos a echarle nada más un pedacito de cebolla también. Ah, sí, no la voy a pegar. Vamos a poner un pedacito de aquí. Ahí está. Ya está ahí con la cebollita. Ya aquí está cocinos de nuestro pollo. Esto va a tardar un poquito nada más. Este de aquí. Ahí está, Simona. Vamos a esperar a que se nos cosa eso de bolada. Y ya después procederemos a lo siguiente que es hacer la salsa. A lo mientras que esperamos a que se nos cosa el pollo, vamos a lavar los tomatillos. Ojo que eso los escogí al azar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. La receta esa original de mi jefa, ella hizo 20 tomates, pero también los hizo como para una porción grande. Entonces yo me pregunto, ¿será que hago con los 20 en total o me guardo algunos? Voy a pelar siete. No, voy a pelar, Simón, siete. Y ya con eso lo que salga y lo demás pues lo usamos otro día. Un tercio de los tomates. Sí, siete, Simón. Ya están siete tomates ya. Vamos a lavarlos de bolada. Ya están bien lavaditos aquí. Las hojas a la basura. Y estos los guardamos ya para... Ahí están los tomatitos. Limpiositos ya. Así de cilantro, o sea, este poquito nada más. Ahí está. Una lavadita. ¿Ven que les dije que en la receta de mi mamá eran 20 tomates que ella usó? Entonces 20 para tres porciones. Y yo estoy usando un tercio. Entonces se usó seis chiles. Entre tres, dos. Vamos a echar dos chiles serranos. ¡Yo pasé con diez matemáticas! Dos chiles serranitos. A ver. Son estos acá. Vamos a lavar los de bolada. Estos los guardamos para otra ocasión. Cebolla pues la vamos a usar para la salsa también, ¿verdad? Ya para la salsa creo que sí voy a ocupar un poquito más. No es que esta no tiene un chino de capas. Para la salsa creo que este pedazo de cebolla estaría bien, creo yo. La cebolla ya la podemos ir a guardar. Ya está oliendo el caldo, digo el caldo del pollo, ya está oliendo bien rico. Aquí amigos tenemos ya lo que vendría siendo los seis tomates, los siete tomates, dos chiles, el cilantro y la cebolla. Y aquí nuestro caldo. ¡Uf! ¡Papá! Huele bien rico. Vamos a darle una lavadita. Y ahora sí. Vamos a cortar un poco nada más. Con eso está bien. Ok, ya está. Ok. Aquí el caldo ya está quedando amigos. Ya está quedando. Ya está hirviendo esto. Ya le vamos a quitar la tapa, vamos a ponerla aquí a un lazo. ¡Uf! Huele bien, huele bien rico. Aquí el pollo ya está quedando, creo que de hecho ya quedó bien. Algo muy importante es mantener el área limpia de donde cocinas. Quiere bien desbordado. Creo que pues ahí ya quedó la lechuga, sí más. Nuestro pollo, a ver dónde lo voy a poner porque ya quedó. Chíquense lo que voy a hacer. Vamos a agarrar el pollo, no tengo pinzas. Me falta un verguero de cosas. Chíquense la maniobra que voy a hacer ahorita. Listo. Ahí está. Uy, no, güey, le falta. Todavía le falta, güey. A ver, sí le falta un poco más. Queso fresco. The best of the best. Ahí está. Ahí está el queso fresco. Un poco nomás. Ya me lavé las manos de ahí para que no anden diciendo que de Ronaldo, que de un chingón. Ya podemos pasar a guardar esto también. Vamos progresando con el pollo. Tenemos ya el queso. La salsa, que ahorita la vamos a hacer. Y la hoja santa. Así, así de tanto nomás. Ah, pues aquí arriba. También aquí el ajo. Que el ajo va para la salsa también, Simón. Tenemos las tortillas. Esto ya va haciendo para el final. Lo que estoy esperando ya es el pollo. Faltan unos tres minutos desde que les dije, ¿no? Uf, todo va bien. No se me está descontrolando nada. No se me está encendiendo la alarma de fuego. Todo va bien, amigos. Todo perfecto. Ah, miren la licuadora. No sé, no les enseñé la licuadora. Alguien me regaló esta licuadora de aquí. ¿Qué tal? Está chida, ¿no? ¿Será que caben ahí todos? Sí, ahí cabra todo. Y esto lo vamos a usar para la salsita. Digo que el pollo ya está, güey. Simón. Ahí está. Que de hecho esto se puede usar para una sopa de pollo. Pero lo vamos a usar para hervir nuestros tomates y nuestros chiles serranos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, uno, dos. Ya nomás dejamos que esto se ablande un poco. Estamos haciendo magia. Estamos haciendo magia ahora mismo. Vamos a hacer las tortillas que hay en esta de aquí. El pollo vamos a desmenuzar. A ver, está bien caliente. Vamos a desmenuzarlo. Yo voy a usar unos tenedores para abrir esta madre. Creo que le habrá faltado un poquito más los tomates y los chiles. Y aquí está el pollo que lo volví a poner. Ya le prendí aquí. ¿Por qué? Porque nos quedó un poquito rosa del medio, lo cual significa que está un poco crudo. Los tomates le vamos a dar unos tres minutos, unos cuatro minutos. Dos de cuarenta y cuatro, dos de cuarenta y ocho. Lo vamos a meter a la licuadora junto con la hoja santa, el cilantro y la cebolla. Todo va bien, todo perfecto. Alguien en los comentarios me preguntó que cuántos tatuajes tenía. Les enseño. Tengo nomás este de aquí. Ya el primero que me hice fue este de aquí. Que me gustó porque esa culebrita me queda mero, o sea, entrelaza entre mi lunar que tengo aquí en el brazo. Y después me hice esta ala de un águila. Este fueron dos sesiones. Este me lo hicieron en una nada más, pero estos fueron dos. Fue el delineado. Le voy a dejar una foto aquí. El delineado. Y ya después me lo fueron a rellenar, que fue lo que tardó más. Y no dolió tanto, vea, pero no dolió el relleno. Pero lo que sí dolió mucho, bueno, no dolió, pero se sintió bien incómodo, fue cuando me pasaron la aguja por acá, por el hueso. Pero sí, por el momento, no sé quién me preguntó en los comentarios una vez que cuántos tatuajes tenía. Tengo dos nada más, este grande y este acá. El siguiente que me lo quiero hacer aquí en el cuello. Y otro aquí en este lado también. Pero ya, ya será para la próxima, cuando haya presupuesto. ¿Esto por qué no hierve? ¿No lo prendí o qué pedo? Ah, sí lo prendí, sí, madre. ¿Se acuerdan de la barra de sonido que les enseñé, que me compré el último video que les enseñé la barra de sonido? Pues ya me causó problemas aquí en los apartamentos, puesto que yo esa bocina, ven que tiene el subwoofer, el cuadradito. Pues esa madre es un buen derrido, es como que vibra, vibra mucho. Y ya los vecinos de arriba ya se quejaron mucho conmigo. Me han marcado la policía ya como unas, ¿qué? Tres, cuatro veces. La cuarta vez que ya le marcaron a la chota, vino la policía y me dieron un ticket for ruido. Y ya pues me dijeron, vea, que, ¿cómo se llama? Que si siguen quejándose de mí, que pues ya la próxima que vengan ya no va a ser una advertencia, sino va a ser una multa de 200 baros. No nos podemos arriesgar a eso, pero bueno. Ok, dos minutos. Ya cuando se vengan de un color así, me imagino que ya es porque ya están listos, ¿verdad, Simón? Y ahí va. Ahí está. A mí se me hace que así queda bien. La hoja de, ¿cómo se llama? La hoja santa. Ya tiene cebolla, vamos a echarle un pedazo. Ah, echarle todo. Un poco más de sabor. Le echaremos una cucharadita más de consomé de pollo. Y vamos a licuar a ver qué tal nos sale esta salsita. Creo que ya quedó ahí. Y ya el pollo ya quedó. Sí, este pollo ya quedó listo. Vamos a vaciar un poquito de agua. Vamos a echar aquí de vuelta. Ahí está. Ya tenemos nuestro pollo bien cocido. Y nuestra salsa, como vi en el video de mi jefa, lo que ella hace es que la echa aquí. Ahí está. Uy, papá, me está quedando igualita, ¿eh? Oye, man. Uf, sí me está quedando bien. Y tenemos que probar la de, ¿cómo se llama? De sal. Vamos a desmenuzar bien el pollo. Ahora sí, ya está más blandito. Yo recuerdo que antes, cuando vivía con mi mamá, ella compraba el pollo y me ponía a mí desmenuzarlo. Vamos a poner aquí ahorita el pollo ya, bien desmenuzado. Las tortillas, ¿dónde están? Aquí están. Y el comalito, vamos a prenderlo a 3, 5, 3. Aquí el punto es que las tortillas se duelen un poquito nomás. Creo que ya mero terminamos. Este, vamos a ver. Estamos usando del paquetito la bandera, la banderita. Me voy a armar unas 3 para empezar a ver. Va para adentro. Ahí está. Uy, se me está rompiendo la tortilla, amigos. Ayuda. Ahí está. Vamos a poner la otra. Uy, quedan bien, se rompen bien fácil, güey. Son bien frágiles esas tortillas, ¿eh? Ahí está. Me quedan ahí. Y la que sigue, la última. De volar. Listo. Vamos a apagarle a la salsa un poco. Bueno, bajarle a la temperatura más baja. Y ahora sí, vamos a sembrar todo. Aquí el aceite, vamos a bajarle la temperatura. Tenemos la salsa, pollo, lechuga, queso, crema. Las tortillas ya están aquí, puedan ver. Vamos a echar la salsa, un poquito de salsa. Y, y, aquí en la tercera. Aquí también, 3. Ok, ya tenemos aquí las enchilas con el pollo. Es que no quiero que se me rompa la tortilla, porque así están bien frágiles. Ahorita ya quedó una. No, están bien frágiles, porque se rompen bien fácil. Bueno, pero aquí está la otra. Ya son una, dos. Ahora, damos una. Ahí está. Ahí están las enchiladas. A ver. Vamos a ponerles la salsa encima. Mañalas de salsa. Que cuenta. Ahí está. Listo. Un bien bañalito de salsa. La lechuga. Un, dos, tres. Nunca es suficiente Ustedes lo saben Pues miren amigos A ver Voy a ponerlo aquí Que viene la luz Y a ver Y el resultado final Le voy a poner el flash Quedaron las enchiladas amigos Con queso fresco Crema mexicana Y la salsita Vamos a probarlas A ver que tal Y vamos a ver que tal Que tanta similaridad Tienen las de mi mamá A ver así que con su compromiso Aprovecho si están comiendo Y vamos a poner un pedacito aquí Chido A ver ahí va Oh my god Esto me quedó Deli Wow Quedaron muy buenas Vamos a ver A ver Vamos a decir la verdad La verdad Creo que me faltó ponerle Otro chile De los serranos Porque no me quedaron Tan picosas A como yo me las como En sabor Si saben muy buenas Y no Si si quedaron buenas En similaridad De las de mi mamá Ella las hace A su estilo Obviamente A su estilo Las hace ella Como les digo En sabor Si me quedaron buenas Si me quedaron buenas Pero siento que les puedo Haber faltado un poquito Más de De chile De picante En similaridad Del 1 al 10 A las de mi mamá Fuck Les voy a dar Un 7.5 Un 8 Les voy a dar Un 8 Un 8 Porque si Si me las comería Están bien buenas Pero como les digo Me gusta mucho El picante a mi Y si le faltó Un poquito más De chile Sobre todo Quedaron muy buenas Entonces espero Que les haya gustado El video Saben que si les gustó Suscríbanse Compártanlo Y los veremos En el siguiente video Cuídense mucho Y provechito Adiós Adiós